Hola amigos de Rimo.com, ¿cómo están? Hoy les tenemos una sorpresa inmensa, Pilar Montenegro, aquí en Miami con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, aquí estoy para todas las preguntas que me quedan. Me estabas diciendo, novio en Miami, clases de canto. Clases de inglés, gimnasio, novio, disco, todo aquí. En este momento, por ejemplo, me estaban diciendo que, de gran sorpresa, Emilio Estefan también va a ser un escultor de tu disco. No sabes, estoy contentísima. Para empezar, el productor de mi disco, el señor Rudy Pérez. Que es amazing. Amazing, es alguien que yo admiro muchísimo. Muy talentoso, ha trabajado con artistas. Sí, Oscar de la Joya, Cristina Aguilera. Luis Miguel. De todos. Cristian Castro, es impresionante. Rudy, para mí fue una bendición y una gran ventaja. ¿El mercado americano es algo que te interesa muchísimo? ¿O primero quieres llegar número uno, BDS, en todo lo latino y luego la gente? Bueno, te voy a decir la verdad. Para mí, lo principal es el mercado latino, ¿no? Porque es el que a mí me ha visto nacer como artista, es el que me ha apoyado en mi carrera. Porque simplemente soy latina, ¿no? Y mi idioma es el español. La mayoría de las canciones son en español. Voy a cantar muchas canciones románticas, muchas baladas hermosas. Las canciones de Rudy Pérez, ¿cómo las elegiste? ¿Te las presentó él o...? Él me las presentó, yo le llegué con algunas ideas de algunas canciones que son covers, que en algunos otros tiempos los grabó hace mucho tiempo algunos artistas. No voy a decir qué cover son. ¿No puedes decirlo? No, hasta que ya salga, quiero que sea sorpresa. Unas canciones hermosísimas. ¿Mexicanas o compositores? No, no precisamente mexicanas. ¿Compositores del equipo de Rudy Pérez? No, no, es de otros artistas que... Estoy tratando, estoy tratando de sacar un chime, pero no puedo. Hace años grabaron, son canciones que a mí me gustan desde niña y quiero que sea sorpresa. Tal vez ahorita en este primer disco con Rudy Pérez, pues a lo mejor sea para que yo me dé a conocer y en un segundo disco, pues si pudiéramos hacer un dueto con Oscar o con Cristian o por qué no con Cristina Aguilera. Es la cuestión emocional con trabajo, ¿no? Entonces, sí ha habido un poquito de de repente desacuerdos, ¿no? Y chin, porque estamos involucrados en... Todo el día. Entonces, siempre hemos puesto muy en claro él y yo que primero está nuestra relación, el amor que nos tenemos, la cuestión emocional y el disco y el show business es después en cuanto a nosotros, ¿no? O sea, no vamos a dejar que afecte nuestra relación algún desacuerdo del disco, ¿me entiendes? O sea, no vale la pena. Yo creo que nuestro amor y nuestro cariño vale mucho más la pena que algún desacuerdo, ¿no? Entonces, lo platicamos, platicamos mucho a ver en qué estamos de acuerdo o qué nos parece o qué no. ¿Y para cuándo el disco? Mira, nosotros esperamos que en radio ya esté en diciembre el sencillo. O sea, ya grabaste, ya todo está hecho. Estoy a punto de terminar, todavía no termino, estoy a punto de terminar porque Rudy tiene muchos compromisos, de repente se tiene que ir con Cristina Aguilera de viaje. Sí. Entonces, estamos ahí trabajando y me tengo que esperar un poquito porque él es una persona muy ocupada, pero ya estamos a punto de terminar. Pero va a la pena esperar, va a la pena esperar. Ah, sí. Y yo espero que en diciembre ya esté en radio el tema y en enero pues ya esté a la venta el disco, ¿no? Wow. ¿Tienes alguna idea? ¿Nos puedes decir una base de cuál sería el corte promocional o no todavía? Mira, la verdad te voy a decir algo. Tiene tantos temas tan lindos el disco que de verdad sería muy difícil decir un sencillo. Yo creo que eso ya tendría que ser junto con la gente de la disquera, sentarnos a escoger el sencillo porque trae muchas canciones muy lindas. Y mucha, mucha, mucha diferencia porque lo que hace Rudy Pérez es totalmente diferente a lo que hace Emilio Estefan, lo que hace Marco Flores. Sí, queremos, queremos ser versátiles y queremos darle gusto. No quiero cerrar en un género. No quiero cerrar nada más a cantar música romántica, por ejemplo. Claro. También queremos meter canciones pop, dance y en inglés y en español y tener variedad, ¿no? Te voy a dar una primicia. Ah, ok. Porque nadie lo sabe. A ver si no me regañan. Queremos filmar mi primer video en Moscú. Wow. En Moscú, ¿cómo ves? En Moscú. En Moscú nos queremos ir con los rusos a hacer el video allá. Nadie lo sabía, ya lo dije. Ya lo dije, ya todo el mundo lo sabe. Si es una idea que tenemos, ojalá que se podamos hacer. Wow, qué bonito. Sí, sería muy interesante. Tiene algo que ver con la cosa que de repente si tienes la idea del video es porque tienes la idea de cuál va a ser la primera canción. ¿O no? Pues la idea está abierta. La idea de hacerlo en Moscú sería si el primer sencillo fuera una canción romántica, ¿no? Claro. Una onda de un amor con un ruso que yo fui a Moscú y... Wow. Los visuales espectaculares. Porque sí nos alucinamos muy bien la Plaza Roja, ¿no? Y estando yo ahí y de repente meterte a veces un poco de ejército ruso marchando. ¿Te ha gustado vivir en Miami? Sí, sí me gusta. Extraño mucho a mi familia y a mi comida mexicana, pero voy y vengo muy seguido. Voy y vengo, voy y vengo. No estoy aquí siempre. Pero bueno, todo mi trabajo, mis clases de inglés, de canto, de gimnasio, todo está aquí. Entonces tengo que pasar... Y novio, no se te olvide novio. Y el novio. El novio está aquí. Y el novio está aquí.